¿Listo? Ahí ya. Es que la parte bacana es esta, ¿verdad? Está grabando, ¿no? Todo. Aquí hay algún parrimiento. Rosy, vamos aquí al hospital. ¡Por! Es el pequeño trabajo en Ingeniería. No, pues si queréis ver quiénes están aquí. Vamos a ver los tapos y no sabemos quiénes son los focados. Ajá. Vamos a ver, por ejemplo, por aquí. Por el placer. Por aquí, por ejemplo, te va a hacer las elecciones. Entonces tenés otro partido. ¿Viste? Se ve. dentro del viernes 20, en el domingo 15 y si tocas aquí, te vas a acabar esa partida y por ejemplo, si ya os paso el partido si por eso quien fue jugador del partido esta es la dimensión de que quieres ver el partido de todo lo que estamos haciendo es la que estamos haciendo en el equipo si, vamos a seguir con el sensor para tener el partido hay un poco de tono pero lo bacano es esto entonces yo digo que es probado se hace para la formación la formación no hay que continuar pero no hay que continuar y esto se va a hacer 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 ¡Wow!